Hola, hola, ¿qué tal amigas y amigos? ¿Cómo están? Soy Katerina Pérez, este es su canal Piñata Celebración y bueno, lo prometido es deuda. Ustedes han estado viendo últimamente uno que otro video de mis papás haciendo platos peruanos y entonces yo les había prometido que pronto los iba a entrevistar a ellos aprovechando la ocasión de que ellos están aquí de visita conmigo, así de que eso es lo que vamos a hacer ahora. Y este, bueno, en esta ocasión no quisiera hablar de mí, yo más bien quisiera que ustedes conozcan a mis papás, pero más allá de conocerlos a ellos, conocer experiencias de vida que hace de que nosotros mejoremos, seamos mejores personas y este, cómo inculcar los valores en los hijos. Sé que hay muchas madres en este canal, mucha gente joven que está comenzando a trabajar y que van a ser futuros padres también, entonces quiero extender los conocimientos y valores que yo he recibido de mis papás y qué mejor que ahora que los tengo a ellos aquí conmigo, de que ellos mismos sean quienes les transmitan a ustedes cómo ellos nos han educado a mí y a mi hermano y bueno, básicamente eso. Así dice que voy a hacerles unas preguntas a mis papás y espero que también lo que a mí me sirvió les sirva también a ustedes, a sus hijos o conocidos que tengan, ¿ok? Bueno, mi mamita y mi papito. Entonces, este, mamita, ¿quieres saludar primero antes de comenzar a hablar? Bueno, muy contenta de estar aquí en Holanda y visitando a la mijita y bueno, viendo todo su desarrollo y desarrollo y desarrollo. Estoy muy contenta y felicito este programa que les dan la oportunidad de poner todas sus experiencias y bueno, ahora a nosotros también nos ha tocado colaborar con un granito de arena. Ahora tú, Popito. ¡Ah, ya! Respecto a mi hijita, es una chica instruida, es una chica profesional, es médico veterinaria y ahí que cuando yo trabajaba en una empresa en el periodo de norteamericanos me dijeron que si tus hijos quieren salir al extranjero, quieres ir a Estados Unidos o Europa, tienes que saber el inglés. El inglés es un idioma oficial, me dijo mi jefe, que era un gringo. Y hice eso. Cuando terminaron mis hijos, a la una le dije, ¿sabes qué? Quieres ir a Europa o Estados Unidos, tiene que hablar de inglés. Sí o sí, si no hablas mejor estás vendada en el Perú. Por eso que de esa forma mis hijos acitilaron lo que yo les dije, tomaron nota y al final uno se encuentra en Inglaterra y otro que está en Holanda. Y para adelante nomás, no hay más. Bueno, recapitulando eso que dice mi papá, sí amigos, es muy importante el idioma. Si ustedes tienen planeado salir de su país en cualquier lugar que ustedes se encuentren o que sus hijos salgan del país, lo primero que tienen que, digamos, inculcar es que sus hijos aprendan el inglés. Puede ser cualquier idioma, cualquier idioma es siempre útil, pero digamos que el inglés es el idioma universal. Lo hablan en la China, en la Conchinchina, lo hablan en Japón, lo hablan en la India, en todo lado. Y entonces es la única manera de que ustedes puedan insertarse en un país, en una cultura diferente, con un idioma para hacerse entender, para poder trabajar, para poder estudiar. Y mi papá tiene razón en eso, porque nosotros cuando éramos pequeños aún, estábamos en el colegio, prácticamente amarrados, nos llevaban a estudiar inglés, en un continente como es el de Latinoamérica, donde uno no tiene nunca la ocasión de poder practicarlo, porque en Latinoamérica, como bien saben ustedes, todo el mundo habla español, y bueno, excepto los de Brasil que hablan portugués, pero hasta ellos hablan un poquito, ¿no? Lo mascotean el español. Igual, uno que escucha a uno que habla portugués, también un poquito que lo entiende, porque es parecido, ¿no? Entonces, en ese tiempo nosotros no entendíamos cuál era la, digamos, la... ¿por qué tanta insistencia con que sepamos el inglés, no? Pero ahora que somos adultos y también somos padres de familia, entendemos, mi hermano y yo, y al mismo tiempo estamos muy agradecidos por ese empuje que nos dieron, y que gracias a ello, pues nosotros ahora estamos viviendo acá, afuera de Perú, y este, no por decisión propia, no es que hayamos querido salir del Perú así despavoridos, no. Siempre hemos tenido la intención de estudiar afuera y luego volver, pero ustedes saben que ya luego la vida, y no sé si existe el destino, pero algo pasó de que nosotros tuviéramos que tomar la decisión de vivir fuera de Perú, pero extrañamos mucho a nuestro país, queremos mucho a nuestro Perú, extrañamos su gente, su comida, todo, así como es, así como está, que tenemos ahorita problemas de todo tipo, así, porque es nuestro país, entonces, este, no podemos dejar de amar al país que nos vio nacer, y bueno, esa, esa es una enseñanza que luego papá la vamos a retomar para, digamos, este, resumir cosas importantes que mis padres nos han inculcado a nosotros, y luego, este, vamos a continuar con otra cosa más, mamá, que tú quieras decir que es importante para los hijos desde chiquitos. Bueno, como madre de familia, mejor dicho profesional, porque yo soy maestra de profesión, profesora, la ilusión mía fue siempre de que cuando yo llegué al matrimonio, mis hijos sabían perfectamente que la educación viene desde cuando el niño está en el vientre, ¿no? Entonces, eso ya yo lo tenía bien marcado, y sabía perfectamente que desde que el niño nace hasta que el niño salga del hogar, tiene que recibir una constante vigilancia y inculcación de los valores, que es lo más importante, aparte del inglés y qué sé yo. Entonces, yo tenía bien claro eso, a medida que mis hijos iban creciendo, darle la, tenerlos siempre ocupados, mi meta era esa, mi esposo un poco blando, pero yo siempre encaminados, que tiene que hacer esto, el otro, el otro, estudiar, practicar, que se llaman matemáticas, ¿no? El lenguaje, lo que a ellos, lo que es más difícil en el colegio, ¿no? La matemática, física, química, pero también eso combinado con el baile, el idioma que aprende, karate para mi hijo, marinera para mi hija, en fin, de tal manera que ellos estén siempre ocupados, ¿no? Aparte de los hábitos que uno les inculca en la casa, ¿no? Limpia, ordena, bañate, arregla, mira lo que está sucio, apoya, bueno, tantas cosas a lo que nosotros nos criaron nuestros antepasados, ya ustedes bien saben, ¿no? Que era el rigor, pero conmigo no iba el rigor, sino prácticamente conversar con ellos, hablar y hacerles entender que es tan difícil en un niño. Bueno, la cuestión es que mis dos hijos, yo doy gracias a Dios que me dio dos hijos excelentes, excelentes en la primaria, en la secundaria y en la universidad, terminaron los dos profesionales, uno es ingeniero del sistema, mi hijita, médico veterinario. Para mí era un orgullo grande. Mamita, ahora tortera. ¿Cómo es la vida? Y la vida también es así, mi hija me dice tortera, ¿no? Porque sabemos perfectamente que si uno estudia una carrera en un determinado país, no es válido en otro país. Bueno, por las cosas de la vida, mi hija se casa en Europa, mi hijo se casa en Europa y han tenido que nuevamente retomar qué es lo que pueden hacer, porque ustedes bien saben, si una persona se casa, va al hogar, el esposo gana bien, no hace nada, ¿qué hago en la casa? Me voy a convertir en un objeto más en la casa. Entonces ella no quería ser un objeto, sino quería ser una persona útil, útil a su casa, a la sociedad y en fin, para levantar también el matrimonio. Y bueno, le nació hacer repostería, piñatas y repostería. Pero ella en su niñez fue una gran dibujante, una gran dibujante. Sus cuadernos, que tuve también la dicha de ser su maestra, sus cuadernos eran impecables, igual mi hijo, a pesar que surdo. Pero tenía ese don de la pintura, del dibujo, del juego de las muñecas. Ella misma se hacía sus muñecas dibujadas. ¿Cómo es la vida? Y ahora yo la veo haciendo sus muñecas en la torta. Y le digo, nena, hay veces uno piensa, ¿no? Dice, quiero que mi hijo sea ingeniero, que sea médico, que sea arquitecto, mira carreras, ¿no? Pero yo también antes, cuando ellos terminaron, les hicieron un test, ¿no? Para ver a qué se inclinaban. Y a ella le salió medicina. Bueno, pues medicina. Y la medicina postuló a ser veterinario. Y esa constancia en el hogar y la constancia del mía y de su papá hacen que nuestros hijos estén colmados de valores y con todas las armas necesarias para que ellos puedan enfrentarse al mundo, que lo están haciendo ahora, ¿no? Nosotros nos hemos quedado solos, pero orgullosos porque sabemos que ellos están con todas las armas necesarias para poder afrontar cualquier obstáculo que se les presente. Entonces yo les hago una invitación a las parejas jóvenes, a las mamás que tienen sus hijos también en edad escolar, ponerse a conversar con el papá y hacer pues un plan de vida, ¿no? Que es tan importante el plan de vida. Y bueno, pues si estaban un poquito torcidos, decir, las cosas son así y acá se respeta con ciertos parámetros. Hay veces yo de repente aquí, ahora que estoy visitando a mi hija, mis nietos, de repente dirán, mi abuelita es mala, mi abuelita es mala, pero son cosas que se tiene que corregir a su tiempo. Como maestra, en el colegio dicen, la educación viene del colegio. No, la educación viene de la casa. La casa. En el colegio se refuerza, pero la educación viene de la casa. En la casa los niños van a aprender los valores, van a aprender todo lo que la mamá es. Y de ahí viene también el dicho, ¿no? Que dice la hija o el hijo, cuando sea grande me gustaría casarme con una mujer como es mi mamá. Igual la hija dice la inversa, ¿no? Igual que mi papá, porque ellos están mirando. Admirando. Admirando y admiran la pareja, admiran, admiran, mejor dicho, la vivencia que ellos han tenido de niños. Yo les aconsejo a ustedes, amables oyentes que miran siempre el programa de piñata, la celebración y lo que viene de repostería, mi hijita, de que retomen. Los niños son como una masa, depende de nosotros, nada más orientarlos para que ellos puedan defenderse en la vida con mucho éxito, ¿no? Que es lo que nosotros estamos viendo ahora. Mejor hecho los resultados, ¿no? Estamos cosechando lo que nosotros hemos sembrado, ¿no? Y la semilla tocó buena, tocó buena. Está dando buenos frutos, ¿no? Entonces yo les digo, he sido directora en un colegio y he visto tantos, tantos casos que yo muchas veces quería multiplicarme para decirles a los papás y decirles juntos, esto tienen que hacer, esto, 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 pero a veces el tiempo o qué sé yo no alcanza o muchas personas escuchan y dicen, no, yo sé cómo educo a mis hijos, pero a veces no es eso. Un consejo, como se dice, aunque sea de un conejo, es muy importante. Ah, retoma, hablando un poquito de lo que mi mamá está diciendo, digamos resumiendo eso que ha dicho, lo más importante es que algo que ahorita yo también tengo que aplicar con mis hijos es tenerlos ocupados, cosa que no es tan fácil, tenerlos ocupados, quizás en los países de Latinoamérica sí, porque uno tiene pues a la mamá, la tía, la abuelita, la hermana, ¿no? La vecina, ¿no? Que puede ayudarnos en algo, pero cuando, para todos mis amigos y amigas que viven fuera de su país y que viven en Europa o, no sé, en Japón o en Estados Unidos, ahí todo el mundo está ocupado, papá. Cada uno tiene sus propias cosas para hacer, tiene su tiempo ya, este, digamos, limitado, medido y no te puede hacer por favor detenerte a tu hijito por dos horas o de llevarte a tu hijito, no sé, a la actividad que va a hacer o recogerlo. Ahí tienes que hacerte tú todo. Tienes que ser pulpo, ¿no? Y otra cosa, en mi caso, como les decía a mis papás, yo no manejo. Entonces, para mí, ahorita que estamos en Arabia Saudita, mi problema mayor es de que mis hijos, si es que los pongo en ciertas actividades, no me toca, digo, no tengo más opción que ir con ellos en bicicleta. Entonces, ustedes saben que allá tenemos 45, 50 grados de calor, pero a pesar de esa calor, igual, o sea, hemos tenido que ir en bicicleta los tres, porque mis hijos también los llevan en bicicleta. No me gusta tomar taxi porque me gusta que ellos vean las dos caras de la moneda. La vida es así, la vida es difícil, la vida es dura y cuando vamos a sus actividades de tenis o de fútbol o lo que fuera, vamos en bicicleta. Pero no puedo hacer, digamos, una actividad a la semana, cada uno tiene, pero ya no puedo ponerles más por el tema ese, de que no me puedo, no puedo estar en bicicleta todo el día. Entonces, pero voy a tener que, digamos, corregir ese error mío hasta de ahora y tener que darles más responsabilidades, ¿no, mamá? A los dos y, bueno, y que también haga más actividades fuera de la casa, ¿no? Deportes, ¿no, papá? Deportes o manualidades o alguna actividad que les saque de la cabeza los famosos tablets. Ya sé que muchas, muchas de ustedes me estarán ahorita diciendo, sí, ¿cómo hago? Sí, pues ya acaban de escuchar la solución. La solución es tenerlos ocupados. Salen del colegio, que vayan a estudiar, por ejemplo, ¿no? Inglés, una horita para niños, ¿no? Salieron de inglés, que vayan a karate. Salieron de karate, que vayan a manualidades. Y así, y luego sus tareas de colegio, luego comer, dormir y así, toda la semana ocupados, ¿no, mamá? Esa es la clave. Claro, recordarte, recordarte, tú salías del colegio a la U, dos de la tarde, almorzar, tres de la tarde, matemática, química. Cuatro de la tarde, sus, qué es decir, sus clases que tenía de física, de inglés. Seis a siete, sus aeróbicos, que hasta la fecha no lo dejaron. Esos son hábitos perpetuos. Son hábitos de vida, son hábitos de vida que son inculcados cuando somos niños y, digamos, uno ya los sigue toda la vida. Si uno no lo hace cuando son niños, ya de adulto, bien difícil que uno los adquiera de por sí. Bueno, mamá, eso es una promesa que yo te hago. Tengo que corregir tu papito o algo que quieras. Yo recalcando el tema sobre la formación de los niños, yo me conozco de 18 países y me quedo impresionado el año pasado con los de Japón. Una cultura rígida, estable y una cultura donde nadie, ningún niño se desbanda. ¿Qué pasa en la educación cuando el profesor de usted está con sus hijos en un día sábado ya? De un momento a otro, usted no sabe quién tocó la puerta. Llega una comisión del colegio. Señora le dice, quiero ver a los hijos. ¿Qué está haciendo en este momento? Claro, lo pescó a eso de las 11 de la mañana. A tu nieto, tipo. A mi nieto, ¿no? ¿Qué está haciendo? Nada, está viendo televisión. No, señora, no. Usted debe metodolizar todo, todo tiene que ser horario. ¿Qué está haciendo? No, no. Televisión, nada. Queremos ver su cuarto. Queremos ver su cuarto. ¿Cómo está? La cama, no. ¿Cómo está? No. ¿Sabe qué? A su hijo dele obligaciones. Primero, a bañarse, lavar sus medias. Segundo, limpiar la casa, ayudarle a que ayude a la mamá a limpiar la casa y hacer deporte. Cada cosa tiene que tener un horario. De tal manera que usted, las 12 horas que esté el chico despierto, no tiene que estar dedicándose nada a la tablera, al internet, nada. Tiene que darle obligaciones y de esa forma su hijo usted va a ver cuando tenga 10, 12, 15, 20 años, ya está hecho, ya está formado. Usted puede mandarlo a la guerra y va a cumplir su misión. Puede usted mandarlo a cualquier país del mundo. Y va a ser responsable. Y va a ser responsable. Y otra cosa es, cuando yo salí de mi pueblo, mi padre lo primero me dijeron, tú, cuando salgas al mundo, tú elige a tus amigos. Tú elige a tus amigos. No te hagas que te elijan a ti. No te hagas que te elijan a ti. Tú elige. Ustedes saben, con esa idea, con ese pensamiento, con esa recomendación, yo ya sabía quién debía ser mi amigo y quién no. Porque ese dicho, ¿no? Ojo, cara no veo, pero no corazones. ¿Quién será tanta gente? Exactamente. Eso es mi recomendación. Gracias. Sí, y digamos, lo que mi papá quiere decir es de que cuando él dice de que tú elige a tus amigos, es pues porque con quién andas tú vas a ser influenciado por cómo es esa persona. Bueno, consciente o inconscientemente, esa persona, si es buena, digamos, buena como persona, o es también exitosa en su vida profesional o de trabajo, eso te va a jalar a ti. Inconscientemente o conscientemente. Por eso, tú elige a tus amigos. Se refiere a que tú veas, digamos, una persona de la cual tú puedas aprender, de la cual tú puedas sacar algo positivo para tu vida, aprovecho, en un buen sentido de la palabra, no aprovecharte de esa persona, sino de que tú puedas aprender de esa persona algo, algo que te sea útil para ti, para tu familia, y luego tú, cadena, pasárselo a otra persona más. Es así como todos vamos a poder ser mejores personas y mejorar este mundo que está de cabeza. Hacen que, pues, no hagas a otros lo que no quieres que te hagan a ti, ¿no? Y trata de llevar una vida que no dañe a los demás y trata de ser próspero, próspero en el sentido de que te va bien, de que no, digamos, no haces daño a los demás, de que compartes lo que tienes, siendo, pues, una buena persona. Y para ser una buena persona, creo que uno se da cuenta, porque la conciencia no nos deja dormir en la noche cuando ha actuado mal. Uno es bueno porque uno sabe, o sea, el ser humano sabe cuando ha actuado mal y cuando ha actuado bien. Pues, simplemente tratar de actuar siempre bien para, este... Y luego todo lo demás va a caer. O sea, si tú haces tus cosas bien, todo lo que te va a venir a ti va a ser bueno, va a ser positivo. ¿Ok? Que si tú actúas mal, haces una mala cosa, una mala jugada, una mala acción, todo se te devuelve. Guíate de tus sentimientos. Cuando tu corazón te diga que está todo bien, quiere decir que tú estás actuando bien. Cuando sientas algo acá que no te deje dormir, quiere decir que ese día hiciste una mala acción. Entonces, digamos, por ahí las dos cosas. Y bueno, entonces, ya mamita, para cerrar una última cosa que quisieras decirles a nuestros amigos. Entonces, bueno, me encantaría, ¿no? De que nosotros como seres humanos ya con familia, me refiero a todas las mamás, no olvidarse de hacer su plan de vida para sacar buenos hijos. Porque la recompensa luego es grande. Es muy grande y satisfactoria de haber logrado lo que uno ha querido ser. Porque es así. Es así. Y en segundo lugar, quiero agradecer también a la oportunidad. Porque de repente si mis hijos se hubieran quedado en Perú, no estaríamos tampoco nosotros por aquí, ¿no? Gracias a ellos, no solamente hemos conocido un país, como dice mi esposo, son muchos países porque son ellos los que nos llevan. Ya nosotros somos hijos de ellos, porque ellos son los que nos dicen mamá, papá, tienes que hacer esto o tienes que hacer el otro. Mi hija me dice, me dice, mamá, ya tú fuiste mamá, ahora no eres mamá, ahora tú eres, nosotros somos papá, mamá y ustedes son nuestros hijos. Y es así. Bueno, es fácil, ¿no? Porque todavía de repente tenemos un poquito de energía y podemos fácilmente viajar, ¿no? Pero yo creo que también los años pasan, avanzan y ya, pues, ¿no? Pero por el otro lado yo estoy muy contenta de haber logrado. Y algo más, ¿no? En toda la formación que uno tiene los hijos, los modelos, no se olviden que los modelos somos nosotros. ¿Los papás? Sí. Los modelos, el modelo uno es el papá y la mamá para los hijos. El comportamiento del papá y de la mamá influye mucho en la formación de los niños. Entonces, como decía yo, con religiosas italianas, que eran muy rectas, nos decían, si alguna vez ustedes se casan y tienen algún problema, ¿no? De discusión o de riña, nunca la hagan delante de sus hijos. ¡Nunca! Sonríanle al esposo por ese momento, ríanse todo. Pero cuando llegue la noche, ahí discutan, peleen, cagárrense al madonzazo, si es posible. Pero ustedes, nunca delante de los hijos. ¡Nunca! Y eso prácticamente yo me lo grabé en la cabeza y eso es muy cierto. Muy cierto. Porque nosotros hacemos córera y la córera, pues, se generaliza en el hogar. Ya es un malestar terrible, ¿no? Entonces, evitemos. Y así va a ser el hogar feliz, tranquilo. Sabemos todos, ¿no? Cómo nos comportan, el comportamiento de cada persona, pero hay que evitar. Hay que evitar. Como dice el dicho, ¿no? Hay que hacer de tripas corazón. Que todo sea corazón. Duele muchas cosas, pero hay que saberlas sobrellevar y dar el buen ejemplo a los hijos. Con el ejemplo que le den en la casa, salida, sale la niña o el niño de la casa contento, alegre y no va a tener problemas afuera. Como les dije anteriormente, de las armas, el niño o la niña está bien armado. Mi madre decía que, mi madre también nos educó a nosotros igual, educa y éramos nueve. Mi mamá nos decía a las mujeres, yo las he educado con todos los hábitos, les he enseñado todo lo mejor. Ahora ya cumplieron ya 15, 16, 17 años. Ustedes tienen que defenderse. Bueno, aprovecho la oportunidad, ¿no? De habernos entrevistado y hacernos recordar muchas cosas, ¿no? Porque a veces me pasa por la cabeza una serie de recuerdos de la manera como formé a mis hijos. Tantas cosas que hemos pasado y ahora los resultados son exitosos. Yo te felicito, hijita. Pero no, no, no vas a llorar pimpolla. Sí, adelante. No, todo gracias a ti, ahorita tu papá tienes algo que decir. Ah, ya, recalcando sobre los temas de la formación del niño. Le voy a poner un ejemplo. Acá yo tengo una uva, una vita. Esa vita, esa uva. Uva, uva, planta de la uva. Siempre mi hija agarra la abona, le echa pesticida, la poda, le echa agüita y no se preocupa. ¿Y saben cuánto? Ha dado 228 ramos de uva. Así es la formación de los niños. Cuando un niño, uno. A las pruebas me remito. Ahí están las uvas. Hay que regarla, hay que podarla, hay que abonarla, hay que echarle pesticidas para matar los insectos, las cucarachitas que la quieren comer, ¿no? Y de esa forma es la formación de un niño. A un niño no se lo forma de la noche a la mañana, no. Es un proceso. Desde que nace hasta los 10 años, todavía se lo corrige. Todavía hay tiempo. Se lo corrige. Y si el arbolito está medio chueco, acá en Holanda le ponen dos estacas y lo enderezan. ¿Qué quiere decir? Y nosotros así tenemos que enderezar a los niños cuando se quiere ir para un lado o otro. Depende del papá y la mamá. Si el papá y la mamá forman un niño, en el futuro va a usted tener un niño, un joven exitoso, sea profesional, médico, abogado, ingeniero, profesor, astronauta, buen técnico, buen vendedor. Tortera. Bueno, tortera. Y al final, que va a usted conseguir un hombre útil al Estado, a la patria, a la sociedad. Y de esta forma, yo les deseo que vean el ejemplo de las uvas. Una, son la planta, ha dado 228 ramos. Ahí están, uvitas. Ahí están las uvitas que ha dado. Y me las estoy comiendo. Mira. En esto, por ejemplo, me gustaría agregar algo. Gracias. Y sigan viendo el programa de mi hija, que es muy interesante. Y les va a tener cosas muy nuevas. Y no solo así cosas para hacer, sino cosas como esta, que creo que esto es lo que en realidad marca la vida. Yo, por ejemplo, me quería agregar algo y que es muy importante, ¿no? Porque de repente podemos decir que la mamá, el papá, los dos son exigentes, son drásticos, son duros. No. En mi caso, por ejemplo, en mi hogar, de repente yo he sido la rey de la que me ha usado las cosas bien hechas en el cumplimiento de sus tareas. Pero mi esposo, blanco. O sea, él... Muy blanco, mamá. Muy blanco con sus hijos. O sea, por ese lado tenía, los empollaba, bien empolladitos. Y yo era la que venía. ¿Has hecho esto? ¿Hiciste el otro? ¿Hiciste el otro? Era la que juzgaba. Yo creo que eso en el hogar es bueno. Como dicen, una mano dura y la otra mano blanda para que el niño no se sienta tan desprotegido. Entonces dicen, no, mi papá dice esto, mi mamá, tengo que cumplir, tengo que hacer, porque si no mi mamá se molesta. Porque no es solamente del papá a la mamá. Todo dar. Que salió la computadora, ya. Que el juguete, tal. Que salió la moda, que el vestido, tal. Eso no es, no solamente es dar, sino también recibir de los hijos. Recibir de los hijos. Yo en el colegio, como profesora, le decía a los chicos, Ustedes no son dueños de nada, no tienen nada, nada, nada. Ustedes están pelados ahorita. ¿Por qué? Porque dependen de su papá y de su mamá. Todo lo que tienen en casa es de papá y mamá. Ustedes cuando crezcan sean profesionales, se van a comprar de tal manera que no tienen nada. El momento que ustedes se casen, se van a casar y se van solitos. Y eso es, así es la vida. Entonces, eso uno tiene que inculcarles a los hijos desde un principio. Yo muchísimas gracias y me siento muy contenta y también emocionada. Sinceramente, me han hecho recordar tantas cosas. Quería decir una cosita muy breve que es importante, es enseñar a nuestros hijos a valorar lo poco que tienen. Si tienen para jugar un pedazo de madera, que lo valoren. Porque ese pedazo de madera ha costado el sudor de la frente de su papá o de su mamá. Nada nos cae del cielo. Todo es luchado y a veces los padres lo sacrificamos para poder darles algo a nuestros hijos. Entonces, el hijo tiene que aprender a valorar todo lo que recibe. Qué comida recibe, aunque reciba un poco de arroz con nada. Eso, porque eso hay para ese día. Hay que estar agradecidos por lo que tenemos cada día. Sea comida, sea el techo donde dormimos y sea cualquier cosa que recibimos de nuestros padres. De esa manera vamos a poder valorar lo que nosotros mismos logremos cuando seamos adultos. Mamá, recuerdo mucho cuando no teníamos casa todavía. ¿Recuerdan, papá? Y nos íbamos a una playa desierta donde no había nadie más en esa playa. Solo nosotros. Tres meses. Nos íbamos tres meses de vacaciones ahí porque no teníamos dónde ir. Y mi mamá era muy delicada porque a mi mamá no le gusta como, digamos, causar molestia en su familia, ¿no? Usted sabe ir a visitar. Quizás sí ir a visitar por un día, dos días, hasta tres. Pero tres meses ya pues nadie aguanta tanto tiempo. Entonces preferíamos irnos, prefería a mis papás llevarnos a la playa. Tres meses ahí nos íbamos con perros, pollos, todos los animales. Mi mamá parecía un circo. Pero, ¿saben qué, amigos? Éramos recontra felices. Y si yo tengo que mencionar ahorita qué memorias tengo, las más felices de mi infancia, yo tengo que decir que lo mejor que recuerdo ahorita, así como que hubiera sido ayer, es todos los años que nos íbamos de vacaciones, esos tres meses a esa playa. Donde estábamos solitos, donde no había ningún tipo de, digamos, de lujo. Me refiero cuando menciono baño, no, no teníamos ni baño. Íbamos en una carpa, todos dormíamos juntos. No había, obviamente, luz, agua de sabor, no había nada. ¿Pero qué? Comíamos el pescadito que salía del mar. Mi mamá llevaba unos chocolates que nos daba así uno por día, cada día, para que dure los tres meses, porque todo estaba lejos. No había forma de poder otra vez ir a la ciudad, digamos, a abastecerlos de esas cosas. Entonces, todo era así, pero éramos muy felices, muy felices. Y bueno, papitos, yo les agradezco por todo lo que me han dado, siempre, todo. Todos ustedes saben cuánto los quiero. No, no, dame un abrazo. Gracias. Y Dios quiere que estemos juntos. Y bailar. Y bailar. Bueno, gracias, amigos. Nos estamos viendo pronto. Chao.